Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla En este video vamos a colocar lo que son los flexibles para un termotanque Este es un termotanque bastante grande, de 160 litros Tenemos la salida de agua caliente, entrada de agua fría En este caso nosotros lo que tenemos que colocar en principio es una enterrosca Si es posible de bronce Con teflón y sella rosca Y de este lado vamos a colocar también una enterrosca con una T Vamos a usar de PP Porque es agua fría, no es necesario tampoco colocar de bronce para agua caliente Con su respectiva válvula de presión También sellado con lo que es bronce, con lo que es sella rosca y teflón Vamos a iniciar primero colocando justamente a esta lo que es el teflón y el pegamento Ya con el teflón y el pegamento es esa rosca colocado Vamos a insertar lo que es la enterrosca En su posición de la salida de agua caliente Ajustamos y luego vamos a colocar el flexible Recuerden siempre verificar que cada uno de los flexibles tenga su arandela Para sellar la salida de agua caliente Bien ajustada la salida de agua caliente Colocamos el flexible Ajustamos bien Una vez ajustado ya quedaría Lo que es el agua caliente ya colocada Estamos viendo que estamos usando flexibles de cobre Y no de PVC ni mallado tampoco Porque esos nos quitan el caudal de agua si tenemos caño de tres cuartos y medio Ahora si nos queda la parte de agua fría En esto vamos a utilizar lo que es una T de PP Entre rosca de PP también Que es de plástico PVC Y lo que es la salida hacia el flexible de bronce ¿Por qué utilizamos de bronce? Porque a la hora de enroscar hierro con PVC Este lo que hace es romper la rosca y siempre quedar floja Es mejor usar siempre bronce para estos casos Tenemos las piezas a utilizar Entre rosca de PP Como es entrada de agua fría No vamos a tener problemas De temperatura en este caso Siempre es tres cuartos Vamos a colocar también Lo que es la T La válvula Que siempre traen todos los termotanques Bien ajustada Y lo que es la enterrosca de bronce Luego de esta forma Ha colocado directamente el flexible Y nos quedaría la instalación Del termotanque terminal Vamos a armarlo con Teflon y sella rosca Todo Y vamos a ver como queda Listo para usar Ya tenemos colocado lo que es la válvula La T Entre rosca y entre rosca de PP Ahora lo que nos resta solamente es acomodar el flexible Colocarlo y ajustarlo Siempre verificando que no le falte lo que es La arandela Que lleva en la parte de adentro Vamos a ajustar Y luego de ajustar Vamos a poder dar Caudal de agua Ya directamente Para que esto Funcione Vamos a verificar que no pierda Una vez bien ajustado Ahora si Podemos dar Caldado de agua Y directamente Hacemos la prueba Ya abrimos la llave de paso Notamos que ya el termo Empezó a cargar Escuchan el sonido Y acá en esta parte Tenemos La válvula de purgue Que esta la abrimos Para retirar lo que es el aire De adentro De lo que es nuestro termotanque Bueno Esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Darle me gusta Comentar Activar la campanita De las notificaciones Y nos vemos en el próximo video De Repar el Vecito